Un niño pro me ha retado a superar su World Record en el nuevo mapa de StumbleGuys Y esto fue lo que me dijo John, te reto a que superes mi World Record en el nuevo mapa, ¡ay caramba! Como habrás visto, es una locura ¿Podrás superarlo? No chicos, el día llevaba 14-15 segundos y todavía iba por la parte del medio Yo pensé que iba a terminar en unos 30 segundos y que eso no iba a ser World Record Pero aún así, me sorprendió bastante, pero sé que se puede mejorar ese Record y que le podemos superar Por lo tanto, me metí en una partida a jugar con el Task Dragón El dragón del infierno, el dragón moradito Y metí una patada Goz, que la verdad me vino muy bien Salté en la montaña para pillar más potenciada No me golpeó la barandilla rosa de milagro Y muy atentos a lo que consigo Pero antes, voy a estar regalando 500 gemas a todos los que dejen su like en este vídeo Pongan mi código JohnBetece en la tienda StumbleGuys Y me pongan su nombre StumbleGuys por los comentarios ¡Rápido, rápido, rápido! Como veis chicos, llevaba ya 20 segundos Hice un doble salto perfecto, otro doble salto perfecto Metí una patada antes de llegar y lo superé